Solo con permiso, tendrán que tramitar su permiso las empresas que en Aguascalientes requieren de esta logística y que requieren que el transporte pesado pues entre en los diversos anillos, tendrán que contar con un permiso. Pero sobre todo ese permiso estará limitado para que no lo hagan en horarios pico. Estaremos implementando medidas más drásticas, hay transporte que en ocasiones ustedes ven en la ciudad porque es transporte que tiene que entrar a dejar mercancías, en horas no pico, entonces estamos trabajando en ello. ¿Qué medidas más drásticas? Las medidas más drásticas ya es cuando comiencen las sanciones, a quien esté dentro de la ciudad y que no cuente con un permiso o que lo esté haciendo en horarios pico y sobre todo quien no respete los límites de velocidad. Hay diversos horarios en los que pueden entrar, están acotados en las horas pico, no pueden entrar de 6 de la mañana a 9 de la mañana, no pueden entrar de 1 de la tarde a 3 de la tarde y podrán entrar después de las 9 de la noche. Y que vayan a entregar. Sí, desde luego, porque sabemos que también hay quienes traen mercancías, hay empresas también que requieren de los servicios y bueno, pues ahí se tiene un permiso que se les va a estar entregando.